Buenas a todos de nuevo con la unidad troll de Cosrecon y uno que sale por la cámara Bueno, estamos ya directamente en la misión, he hecho un teletransporte a la zona de donde nos quedamos la última vez Y vale, pues estamos al lado, así que Vale, es hablar con él Así que, creo que podré acercarme sin ningún problema, ¿no? Total, solo queremos hablar Venga, pues vamos a hablar con él Un momentito, que pillo esto Vale, ahora sí, vamos para arriba Solo queremos hablar, ¿no? Pues venga, hablemos Dicen que quieres quitarte de encima a esos soldados de SB Por supuesto, ¿quién querría trabajar como un esclavo para esos narcos? Si nos encargamos, ¿abandonarías las minas para siempre? Pero no pueden No pueden matar a todos los soldados de Santa Blanca del país Si pudiéramos, lo haríamos Podríamos eliminar a los suficientes para que reunieras a vuestras familias y poder huir Se los agradezco Santa Blanca ha tomado nuestro hogar, San Marquesa Si despejan la mina Todos podremos ser libres Podemos ocuparnos de eso Bueno, y del otro también, ¿eh? Todo es ponerse No tengo ningún problemita Pero vamos, ninguno, ninguno Vale, vamos a hacer aquí un salto a loyolo Hacemos un salto trepa Saltamos, rodamos Como gusta el parkour Vale Pues bueno, estamos aquí al lado entonces Vale, eso es más de lo mismo Así que ahora tenemos que ir a reventar lo que sea Todo lo que hay ahí, básicamente Vale, pues Ya, así, sin más, sin hacer nada ¿Hago un tintrol? ¿Salear y disparar? Ah, no Han sido los tíos estos Bueno, bueno A ver, no os pongáis nerviosos En primer lugar Ojo, he fallado Vale, a ver No hay problema Asómate que ya no fallo Vale, sí, sí que fallo A ver Cargaros a ese, por Dios Vale, yo me cargo a ese Bueno, a ver Se están Sí, sí Eso es que Esos vienen de pasada Voy, 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 voy Es que me he emocionado Me he emocionado Voy, madre mía Madre mía Bueno, no es que haya empezado muy bien el capítulo Estoy un poquito distraído He fallado el de arriba Han pasado el convoy No sé Ha sido un poco locura esto Pero no pasa nada ¿Por qué? Porque me van a revivir Y me voy a poner las pilas Y cuando yo me pongo las pilas Significa que yo me pongo las pilas A ver En primer lugar Ese Bueno, eso es que me voy a poner las pilas Lo mismo fallo un poco más Disparo y pues acaso Vale, sigue sin haber nadie Pues nada Vamos a hacer lo siguiente Hacemos uno de estos Uno de estos por ahí Otro de aquellos por acá Y ahora ya Que hemos llamado su atención Espera que estoy recargando Espera que estoy recargando ¿Nos va a morir en serio? Vale Estoy un poco torpe hoy Pero no pasa nada ¿Por qué? Porque empezamos a lo yolo Esa de distracción Ojo, me culo con el muro Vale, los dos doy por ahí fuera Ese fuera Vale, ya me he recuperado vida No vas a coger la torreta Venga, otro menos Vale, vamos a subir arriba Vamos a subir arriba Otro menos Y desde aquí arriba Nos vamos a cargar al último No hay balcón Pues... Vale, el balcón no da Hacia donde yo quiero Así que hay que bajar Vamos a ver No llego No llego, no llego, no llego Bueno Ahí queda La explosión ahí queda Pues un poco mal, la verdad No se nos ha dado muy bien Espera que aún queda uno Espera que aún queda uno A un kilómetro Vale, vale Está estático Porque le recortamos Distancia ¿Dónde está? Espera, espera, espera Si es que está a tomar viento Un momento, un momento Chavales, un momento Sí, sí No pasa nada Es normal Es lo que pasa Cuando entras en un sitio Te pones a dar tiros por todos lados Bueno Nos metemos aquí Chavales Teletransportación Que vamos a por el último ¿Dónde está el último? Válgame A ver ¿Quieres subir? Sí, vale Aguanzamos Vale, está al otro lado De la montaña, ¿no? Bueno Ordenamos a esta gente Que dispare a todo Lo que vea Y empezamos a subir Subimos, subimos, subimos Y avanzamos El último está en esta zona ¿No? Venga Sin problemas Porque vamos a llegar Y destrozando Bueno, lo mismo Me le cargo yo Antes que nadie ¿Vale? ¿Ya está? ¿Solucionado? Bueno, solucionado Vamos a salir de aquí Bueno, es que a ver Estoy parando un poco A lo YOLO Como ves Vamos 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 Ahí Ahí, ahí le he dado Vale, vamos, vamos Una pasada más No, no, no Contra la pared, no Contra la pared, no Contra la pared, no Uy, como esquivo Vale, ahí tenemos a otro Listo La unidad quiere al güey muerto Por haber matado a ese oficial El sueño lo quiere muerto Para hacer la paz Y vosotros habéis destruido Las operaciones con piroposita Habéis jodido el mundo del güey para siempre Espero que no se lo tome como algo personal Puedes preguntárselo directamente Si quiere seguir respirando El güey tendrá que recurrir a nosotros Y quiero conocer todo lo que sabe ¿Conocemos su posición? La unidad está dando caza Dirijíos a su base Para ver si encontráis alguna pista Joder, te encanta asignarnos misiones imposibles Llámanos si descubres algo antes de meternos en el culo del demonio, ¿vale? Pensaba que os gustaba hurgar en su culo Bowman, cambio y corto Así impediremos que su coca se vuelva blanquita La pino lucita también se usa para filtrar el agua Pero hay otra Vale, antes de nada El montaje ha funcionado Ahí lo tenemos ¿Qué más da? Siempre bebo agua embotellada Bueno, pues lo tenemos aquí al lado Tenemos que ir a esa base Me imagino que no nos dejarán entrar así a los yolo Con el helicóptero Así que vamos a dejarlo en este cruce que vemos aquí Aunque estoy pensando Que otra opción Vale, es una opción más complicada Pero en vez de entrar por el principio Nos vamos a ir por el final ¡Vamos, chavales! ¡Yiii! ¡Ay, va! Queda por otro lado Espera, espera, espera Queda por allá Bueno, lo mismo Me he tirado un poquito mal Pues yo ya me colo, chavales Vale, hay que buscar La ubicación del wey Chavales O sea Que no Os vean Creo que con eso Os lo digo todo, ¿no? Vale, aquí tengo Ojo Ojo Vale, 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 vale Que quería aquí yo hacer un reconocimiento Pero no me habéis dado opción Venga, si los tenéis al lado Tenéis que tenerlos ya los tres Mira, uno, dos y tres Mira, mira Mira que troll Mira que troll Y no les ven, ¿sabes? Vaya, vaya troleada Venga, ese por ahí Que más y por ahí No hay nadie más Uy, digo Ya sonó la alarma Pero no, no Vale, vale, vale Bueno, a este no lo cargamos No me va a ver nadie Porque Acabo de ver a uno Con sus fusiles Vale ¿Quién más hay por la zona? Tengo ya Seis, siete segundos Vale, ahí marco a otro Ojo Ojo Relaja, muchacho Nada Ninguno Bueno, pues nada El cuerpo que para abajo O sea que es perfecto Vale, ahora vamos a ver Ese está dentro No nos ve Ese está por dentro No nos ve Sí, están por dentro Entonces aquí tenemos Vale, nos matamos a este Vale, ahí me la estoy jugando Me la estoy jugando Me la he jugado mucho Bueno, me la he jugado mucho Es lo que hay Cambiamos de arma Vale, ese ya ha muerto Sí, sí Ama, muy bien ¿Quién se escapa? Aquí no se escapa ni Dios Vale Vamos a empezar a hacer un dos Un tres Hacemos un cinco por el fondo Ese que se pira Espera, espera, espera Yo voy muy a Yolo Yolo con esta gente Y esta gente cuando se pone Se pone, ¿sabes? Bueno, pues no le he matado O sea, es que ni de cerca Ojo Disparo Ahí lo tenemos Necesitamos un disparo certero Vale Se cargan el de al lado Sí Recuperamos vida Perfecto Vale, vale Sin problemas Sin problemas No pasa nada No pasa nada ¿Qué? ¿Que se están acercando mucho? Pues un morterito Verás, verás No, no Aquí al lado, ¿no? ¿Se me ha puesto aquí en vez de abajo? Ay, Dios Pues nada Me saco de mi mismo sitio yo Porque soy así de guay Nos escondemos aquí ¿Queréis granadas? Juguemos a granadas Solo tengo dos Bueno, no pasa nada Suficientes Nos hemos cargado de todo ahí Vale Me van a perder de venir Así que Esto va a estar un poquito intenso Había uno a la izquierda Ha debido de morir La que se está liando, niño Me voy con los verdes Vale, ¿qué tenemos aquí? Un ordenador Miramos, a ver Según esto Hay un localizador De la unidad En el coche del guay Corramos Antes de que lo encuentren Corramos Dice Habrá que salir de aquí Primero, ¿no? ¡Woohoo! ¡Vámonos, chavales! ¡Vámonos, vámonos! Vale A los helicópteros Es lo primero Venga Perfecto Aquí no hay nadie Ese es de los míos Los cargamos Los cargamos a ese helicóptero Que se viene contra los otros Vale No ha llegado ¡Ojo! Por eso que cargas a los helicópteros ¡Uf! Como aguantan ya, niño Pero no hay problema No hay problema A ver Necesitamos Un vehículo de huida Y salir de la base Principalmente Ya que estoy en esta esquina Cogemos esto ¡Uf! Vale, vale A ver Tranqui Vamos a ver Helicóptero Perfecto Como siempre En la saber dónde Si puedo trepar por aquí Es perfecto Perfecto Vale No sé dónde Me ha dejado el helicóptero No será ese helicóptero El que me han dejado Un poquito más arriba Un poquito más arriba A ver Vale Tiene que estar por aquí delante Detrás de estos arbustos Bueno, de estos árboles Más que arbustos Allí le tengo No me diga más Pegado a árboles Míralo, míralo Sabes lo que me va a valer Este helicóptero, ¿no? ¿Ves este árbol? Pues voy a ver si Si nada O sea, voy a ver si nada Voy a ver si nada Porque esto es un troleo Esto de qué me pongan El helicóptero en zona de árboles Es un troleo Que no te pueden imaginar Entonces ¿Qué necesitamos? Pedir otro Vamos a pedir otro A ver si en esta ocasión A ver, venga Aquí, ¿eh? En tres Dos Uno Lo tenemos Vale, atrás Al lado de la carretera Espero No, 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 no No te vayas No te vayas No te vayas No te vayas Lo tenemos Lo tenemos Ahora sí Ahora sí Vamos, aceleramos Aceleramos Ahora sí que sí Uno coma cinco Y vamos a capturar Al güey Que ya sabemos Dónde está Uf Qué dificultad tengo En este trozo de mapa Con Con los helicópteros Y los árboles Es increíble Y es que dar paseos en coche Es un poco largo La moto es más rápida Pero lo que son los coches Y claro, moto no puedo pedir Vale Ahí le tenemos No voy a decirle que disparen Hasta que estemos más cerca Me sube un poquito más Vale Me falta un tío Me falta un tío No pasa nada Ahí, venga Vamos Ahí Vamos Lo tienes Lo tienes Y lo sabes Un poquito para adelante Ahí le seguís dando Perfecto Y mientras voy esquivando Al de atrás Me falta el tío De la derecha ¿Dónde se habrá quedado Este hombre? Vale Al parecer ya ha parado Vamos a girar Vamos a girar Ahí Venga Quiero que revientes El otro coche ¿No tienes ángulo? Ahí ¿Cómo? ¿Qué objetivo ha muerto? ¿Pero por qué? ¿Ay Dios? ¿La habrán matado Desde el helicóptero? ¿Qué locura ¿No? Bueno Voy a hacer una pausa Porque ya van 17 minutos De capítulo Voy a coger el helicóptero Y cuando esté otra vez con él Seguimos Bueno Pues he cogido el plan B Madre mía ¿Cómo está el camioncete ya? Vale Al parecer viene Frente a nosotros Así que es simplemente Esperar a que haga Un par de curvas O Se está pillando por otro camino Y me estoy equivocando yo Bueno Al mismo Me he columpiado ligeramente Pero tengo el coche ya reventado Porque Es que es un camino Bastante largo No sé si De haber cogido Un vehículo normal Que fuese algo más rápido Aunque esto Como ve No va mal O sea No va mal la cosa Así tengo el coche De esos pequeños choques Que me Para corregirme el camino Bueno Pensé que iba a venir Hacia nosotros Veo que no Pero no pasa nada Le tenemos ya 300 metros Tocamos un poquito Freno humano Giramos bien Vale Ya le tenemos Le tenemos Ahí está Él no se lo espera Eh ¿Dónde iba a estar corriendo? Vale 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 No disparen más No disparen más A los otros sí A esos sí Disparales más Para tío No disparas Ahora me van a acribillar Vale Vale a ver A ver A ver ¿Qué es lo que ha salido mal aquí? Vamos a ver Vale Y ahora mientras recargo Vamos a por el tío este Venga Ahí Así me gusta Bofetón en la cara Lo primero Vamos a pedir Ahora sí Un helicóptero Un helicóptero Y recemos Oh Oh Increíble No va a durar Porque está el coche De estos aquí Vamos 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 Que me Oh Pero Podéis disparar Muchachos Que tenéis el coche al lado Pero no revintéis el coche Que os conozco Vale Situación delicada Viene otro vehículo Es más Vienen dos vehículos Y tengo que destrozarlos Antes de que lleguen Sí 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 Sé lo que me dices Pero hay que salir de aquí Ya Madre mía No me va a dar tiempo a salir ¿Podéis matar a ese tío Que tenéis delante? Gracias Fui Hay un helicóptero al lado Me da a mí Que no salimos ¿Eh? Vamos a meternos así Un poco de por aquí Un poco de por allá Va a ser una llegada Un poco Uff Ajustadita ¿no? Vamos Vamos Frena un poquito Baja Ahí lo tenemos Adiós al helicóptero Venga rápido Sal, sal, sal Que vienen más Vamos, vamos, vamos Corre para adentro Antes de que lleguen los refuerzos Ahí lo tenemos Así sí Como me gusta a mí Un soplete Qué rico Bueno Bueno Sé que tienes que hacerte el tipo duro Pero Te voy a hacer cantar Aunque tenga que quemarte El resto de la cara No habrá que deshacerse de tu cuerpo Si te incineramos Sí, aguanta ¿O qué? Algún detallito les podré dar Relájense un poco Si es que ven un soplete Y te cambia la cara Es que te cambia la cara Bueno, pues nada Un tío menos Madre mía Vamos a salir de aquí Que está la cosa Uf, uf, uf Pues están aquí estos tíos Vale, me meto aquí Madre mía Si cuando he dicho que venían Es porque venían, eh Atacan el asiento rebelde Quieren rescatarlo Pero de eso nada, monada Vale, vale Vamos a protegernos Uf Madre mía Oh, otra vez me tuve mal Bueno, eh Como veis en salir de aquí Está un poco complicado Nos están asediando Pero no pienso dejar que se lleven Ni vivo ni muerto al tío este O sea, es que no se lo va a llevar Ni Dios Mucha guapa Me van a dar La de pulpo Uf Corre, corre, corre Corre Uf A ver, a ver, a ver A ver Vale, esos tres fuera Vamos a alejarnos un poco de la zona Vale, vamos a hacer una cosa El helicóptero que se me cae encima Ay Dios, chaval Vale, vale, vale Que vienen por aquí Sin problemas Ya, ya, ya me he cubierto Ya me he cubierto Uf Uf, chaval Como está el temario Uf, os ha molado ese mortero, eh Uf Vale, vamos a pedir más refuerzos Pucha, la que tenemos aquí liada, ¿no? El mío está haciendo un poco más largo Pero es que la que tenemos aquí liada Es pequeña, ¿sabes? Vale, pues al parecer ya hemos podido despejar la zona Ya hemos salido He dicho que no se lo llevaba ni Dios Y no se lo lleva ni Dios Así que antes de que vengan más Vamos a dejarlo aquí Hay un tío por ahí suelto Había un tío por ahí suelto Vamos a ver Bueno Entre disparo y disparo lo vamos a dejar Porque esto puede ser Eterno O sea, cuando digo eterno Es eterno Lo dicho Aprovechando esto Reiniciamos ya Madre mía, chavala Que se nos lía ahí Y lo dejamos aquí lo más alto Que viene a ser de lo más bajo Porque me acaban de matar Bueno, en el próximo episodio Más, chao, chao Y vamos a por el último jefe